Hola amigos, ¿cómo están? Hoy tenemos un video muy especial, decidimos desconectarnos un poquito y miren nada más qué hermosura, pareciera que estamos en algún lugar súper exótico, a miles de kilómetros de la Ciudad de México, pero no, estamos unos cuantos minutos, estamos en el Ajusco y hay un lugar increíble que decidimos venir mi familia y yo para desconectarnos un ratito, es un lugar que ahorita no hay mucha gente que te puedes desconectar si escoges muy bien los días, entre semana y demás, entonces puedes venir a respirar aire puro, a respirar aire de bosque y a pasártela muy bien porque tiene muchas actividades para los enanos y demás, quiero que conozcan de entrada las cabañas que están perrísimas, vénganse muchachos. Una de las cosas chidas es ver las cabañas. O sea, no tienes como, no te sientes como en este rollo claustrofóbico, ¿de qué te sirve venir una cabaña? Por lo menos yo así lo pienso, si te vas a estar así como súper encerrado y no vas a ver la naturaleza. Entonces esto tiene vidrio por todas partes, vean nada más qué hermosura, para el cafecito, para el vinito, la leña, tiene una combinación bien cool, ¿no? Entre un rollo moderno y una onda como súper vintage. Obviamente, si no te quieres sentir sumamente observado porque hay, como se los digo, vidrio por todas partes, pues desabrochas las cortinas y son blackouts total. Esta camita está increíble. Vamos a hacer la prueba del colchón. Dile a Luca, a Dan, a Dan, a quien sea que continúe con el video, ¿no? Miren chicos, aquí encontré una montis de arbustos. Ahora hay que ver qué pasa. Yo tengo un palito. Ahí está. Ok, ahora sí hay que ver qué pasa. ¿O vieron cómo se mueve? Bueno, yo me vine a desconectar tantito en lo que los chamacos están ahí dando vueltas y aventándose en el pasto. Y aquí, las actividades más chidas que nos encontramos en este lugar. Por ejemplo, la fogatada. ¿Ahora de qué es tiempo, Dan? De jugar luchitas y de hacer una fogata. Ahorita van a ver y vamos a grabar toda la fogata y fogata. ¿Listo para la fogata? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Están listos para la fogata? Amigos, estos palos, ¿para qué son amigos? ¿Para qué? Para que los pongan aquí y se planten la fogata de... ¡Uuuh! ¡Wow! Pues así es nuestro cuarto, es nuestra cabañita ya de noche. Pues bueno, aquí nos metimos rápido para abrigarnos un poquito más porque nos queda un ratito de fogata. Vamos a hacer una fogata, como ya les dijo Dan. Nos vamos a abrigar muy bien porque sí pega el frío, sí cala. Ya vieron que tenemos una chimenea para abrigarnos en la noche, más bien para calentarnos en la noche. ¡Vámonos! Ya está todo listo para la fogatada. Ya se adelantaron Dan ahí. Y Dan y Luca. Pero ya estoy viendo que ya la encendieron. Ay, no me quiero romper la cara. Entonces, si me echó la luz de frente, me caigo. Y vamos a darle. Está rico el clima, ¿eh? O sea, el frío está presente, pero no está haciendo tanto aire. Ahí están, miren. ¿Los alcanzan a ver? ¿Los alcanzan a ver o no? Miren nada más. Espero que haya chocolatito caliente y bombones. Ahí están las tacitas para los chocolatitos y los palitos para los malvaviscos. Está lista la fogata. ¡Malvaviscos! Para que los quemen en la fogata, ¿vale? Ahora le chequen un palito. Malvaviscos, salchichas y palomitas. Por favor. No manches, ¿cómo quedó? Sí, así se hace. Así, mira, pásamelo. Justo así es, ya sé. Así es, ¿verdad? No manches. No me lo pongas. Sí, justamente ese es el punto. Y ahora cómelo. Ajá, ya va. O sea, no un poco de chocolate, señorita. ¿Qué viste? ¡Está bien bueno! No te lo pongamos. No te lo pongamos. No te lo pongamos. Increíble, increíble y en este lugar obviamente casi todo el año hace frío, no importa, digo frío comparado con qué ustedes me van a decir, pero si baja la temperatura considerablemente, tomando en cuenta la Ciudad de México, pues si hace frío, si necesitas tener un suétercito por lo menos, una chamarrita ya para estar a gusto y con la fogata bastante, bastante rico. También tenemos los deportes, aquí se hacen deportes bastante cool, hubo tiro con arco, ya tenía yo experiencia, pues soy como Hawkeye mexicano. ¡Ay, ajá! Chequen ustedes. ¡Hola! El arco y la flecha, ¿no? La flecha siempre va del lado del interior de tu cuerpo, la colocas aquí y con dos dedos tienes que sostener la flecha, tienes que subir el arco y la flecha debe estar a la altura de tu ojo, de tu ojo derecho y ahí la punta y sueltas estos dos dedos que están aquí, uno, dos. Y ya, si llega Thanos, entonces... Ah, no, Hawkeye no peleó contra Thanos, ¿verdad? No. Sí, un poco al final. Pero así es todo. Lucas se prepara, está preparando su tiro. Prepara, apunta. ¡Oh, un perro! Dan tiene mucha idea, obviamente está pequeño, no tiene tanta fuerza, pero miren lo que hace. ¡Oh, muy bien, gordo! Lucas se prepara, pone la flecha en el arco, se coloca muy bien parado, prepara, apunta. ¡Oh, muy bien! 13 puntos. ¡Lo mató, lo mató! Luego nos enteramos que tenían tiro con rifle, pero no dejó Dana que le entraban. La neta es que yo también le tengo mucho respeto a las armas. Y este, bicicleta, güey, recorrer este lugar en bicicleta también te hace buena condición y recorres bastante trecho. También te suben hasta la Jusco, ¿cómo se llama? El pico del águila. Nos decían que eran seis horas. Tres horas de subida, tres horas de bajada. Está cabrón, está cañoncísimo. Y el cráter de Chitle, también hacen recorridos por allá. O sea, hay varias cosas que hacer. Y simplemente también venirte a un lugar de estos. Allá abajo hay una parte que es como para leer. Le llaman el spa y demás. Simplemente para relajarte. El restaurante también está bastante bueno. ¿Quieren verlo? ¡Chequen ustedes! Amigos, ha llegado la hora del desayuno. También con esta vista espectacular, con estos enanos hambrientos. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien y bueno, siempre hace frío, pero siempre aquí tienen una solución para estar bastante rico, bastante a gusto. Vamos a pedir, no sé, ¿qué crees que vamos a pedir? ¿Unos huevitos? ¿Unos hot cakes? ¿Un chocolate caliente? ¿Qué quieres? ¡Un chocolate caliente! Vamos a pedir el chocolate caliente. Nos están ofreciendo una experiencia de café. ¿Están listas, chicas? No. Sí. No sé a qué se refiere. No sé a qué se refiere. Rico, rico. Te tienen todo. O sea, este es un lugar súper alejado. No es como que te salgas de aquí y vayas a la tiendita. No, no encuentras nada. Tienes que caminar o irte en carro unos cuantos minutos. Pero la neta es que te resuelven todo. Está muy chido eso. Te resuelve la comida, la bebida, para niños, para adultos, etc. Bueno, seguimos aquí en el Ajusco. Y ahora es tiempo de qué. De ir a los caballotas. Ahí están. Están desinfectando a los caballitos. Está incluido un pony. Un pony bebé. Un pony pequeño. ¿A cuál quieres subir de pequeño? El bebé. Y no las pistolas. Y no las pistolas. Un grito. En algún turno. Música Mira a Luca que le quiere dar más rápido Pero el chavo que trae al caballo Pues obviamente también tiene que tener la misma condición que el caballo ¿Cómo te llamas hermano? Daniel Daniel, ¿qué tal tu condición? Daniel Daniel, es un atleta Mira, está hermoso esto O sea, está cañón Desde periférico hasta acá Media hora Pareciera que estamos en otro país En otro lugar Una de las cosas que más te puede molestar cuando vas en caballo Son como la entrepierna Y para eso Obviamente tienes que saber cabalgar un poquito mejor Para ir como medio parado Como si fueras parado en la bici A ver si te cuentas Y otra cosa importante es tener buen calzado Yo traigo un calzado fatal Porque estas botas que traigo Pues son como todoterreno Y tienen buen agarre Las botas para andar de caballo Tienen que ser lisas ¿Por qué? Porque cualquier cosa que pase Tienes que sacar rápido el pie Justamente de donde lo tenemos Para que no se te quede amarrado Para que no se te quede atorado Y el caballo vaya arrastrándote Sino al contrario Si tienes alguna emergencia O el caballo sale disparado Te caes Y no terminas como trapo ahí Varios metros adelante Arrastrado Todo esto lo vas como aprendiendo Este Con el paso de los años No es como que yo haya estudiado equitación Ni mucho menos Pero Mi abuelo Mi abuelo Es mi abuelito Paterno Es de la Sierra Hidalguense Entonces allá Pues mi abuelo Mis tíos Mis primos Todo el mundo tiene caballo Y bueno Pues te vas Te vas enseñando un poquito Por lo menos Como se los digo Sin ser experto Pues ya por lo menos Tienes idea ¡Wow! Muy bien Mucho cuidado ¿Eh? Bueno pues He estado bastante A gusto Bastante lindo Y todavía nos queda Organizaron ahí En el hotel orgánico también Una función de cine Vamos a ver una película En familia Con palomitas Y toda la onda Rico Nos lo hemos pasado muy bien Buen plan ¿Qué nos vamos a preparar señor? Las crepas Vamos a hacer unas crepas Con dulce de cajeta Pero vamos a preparar La cajeta Desde cero La verdad Vamos a ver La verdad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adelante. Hola. Pasen, pasen. ¿Esa salsina? Sí, adelante. A ver sus manitas todos. No puede ser. Toma sus manitas. Listos para la noche de películas. Tenemos unas frazadas para el frío. Vamos a pedir unas palomitas. Y todo. ¿Están listos? Yeah. Muchachos, este es el hotel orgánico aquí en el Ajusco. Vengan con su familia, vengan con su pareja para pasársela a gusto, para pasársela rico, desconectarse un ratito. Yo soy Alex Montiel, suscríbanse, pónganle like y nos vemos en el cine. Bye.